¿Qué es el cambio climático? Huracanes que son más intensos, todos estos desastres ocasionados por el impacto de la humanidad en el cambio climático amenazan a miles de personas con tener que dejar los territorios donde hoy han hecho hogar, trabajo y vida. ¿Qué es el cambio climático? 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 De personas, por ejemplo, del territorio de zona costera rural, donde las vamos a ubicar en caso de que ya ellos no puedan vivir ahí. Creo que esas son las consideraciones que empezamos a realizarlo porque si no se hace de esa forma, esto va a ser un desorden y eso va a impactar. Entonces vamos a tener desplazamiento de personas a otros territorios del país que también están sufriendo por cambio climático y eso agudiza la problemática. En el gobierno trabaja mucha gente para trabajo social y son los que menos aparecen por acá. Yo creo que si los trabajadores sociales aparecieran por estos lados, se dieran cuenta de toda la situación que esto está pasando, digamos, las afectaciones que hay. Y me imagino que también se podrían dar soluciones a corto plazo. Yo pienso que el gobierno debería dar un apoyo. Un ejemplo como el de Punta Arenas representa la amenaza de desplazamiento que enfrentan comunidades de toda Latinoamérica y el mundo a causa del cambio climático. Tenemos serios procesos erosivos y aumenta el nivel del mar reflejados en ciudades como Oaxaca, como La Ceiba en Honduras, Puerto Cortés en Honduras, Puerto San José, digamos, en Guatemala, Bluefield en Nicaragua. Tenemos los casos de Punta Arenas en Costa Rica, la zona de Cahuita y Puerto Viejo en el Caribe costarricense y lo que es también en Colón, Panamá, en la parte atlántica y en Ciudad de Panamá. Con base en las proyecciones que hemos trabajado, la zona de Punta Arenas, propiamente una comunidad que se llama El Cocal, hace que de aquí al 2100 más de 1141 veces se repita el fenómeno al año. Estos procesos de inundación hacen que la gente pierdan sus enseres, todos los bienes materiales, tengan que ver dónde se trasladan, si este fenómeno sucede en la noche o si duermen en un segundo piso. A eso tenemos todas las implicaciones a nivel de la parte económica, a nivel del traslado de estas poblaciones por un tema social y cultural que no es nada sencillo. A nivel político y de legislación es importante que las variables climáticas, oceanográficas sean incluidas para que permitan garantizar una planificación, gestión y administración correcta del territorio, pero también no dejando de lado toda la parte social, cultural, económica, costumbres y tradiciones de esa gente que se ve afectada y que eventualmente tiene que migrar o se tiene que desplazar por estos fenómenos. La Organización Internacional para las Migraciones invita a los diferentes gobiernos a que generen marcos normativos que tomen en cuenta el fenómeno del cambio climático como un factor que genera y generará migración. Es deseable recordar que estas leyes y reglamentos deben proteger los derechos humanos y tomar en cuenta variables como el género, de forma tal de que se prevenga y se atienda el impacto negativo que puede tener el cambio climático en el desplazamiento de las personas. Haciendo esto, contaremos con leyes que propicien una migración segura, ordenada y regular. La Organización Internacional para las Migraciones Internacional para las Migraciones Internacionales